Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Daniel para DanielCarbonell.com y en este video te quiero hablar sobre 3 pasos que tienes que seguir en orden de que puedas bajar de peso rápido, sin ejercicio y sin hacer dieta. ¿Ok? Primero que nada, contarte que a mi madre la he hecho bajar 30 libras de peso y ella no está en ningún gimnasio, ni sale a correr por las mañanas, ni hace ninguna dieta loca en realidad, ¿no? Pero la hice bajar de peso 30 libras con un par de consejos, un par de pasos que tiene que seguir y eso es lo que quiero compartir contigo. Entonces, sin más ni menos, empecemos con el paso número 1. El paso número 1 va a ser estar en un déficit calórico. Eso significa comer menos calorías que las que el cuerpo necesita para mantenerte. Siempre hago esta analogía de que tu cuerpo es como un auto. Digamos que tienes gasolina en la maletera y que es tu reserva, ¿no? Pero cada vez que tu tanque está un poco vacío, paras en una gasolinera y llenas el tanque. Entonces nunca vas a usar lo que está en las reservas. Y es lo mismo que pasa con nuestra barriga, nuestro cuerpo, ¿no? Tienes estas reservas de energía en el cuerpo y cada vez que te sientes un poco sin energía, comienes a comer. Entonces nunca usas, el cuerpo nunca tiene la opción de usar esas energías, esas reservas de energía que tienes alrededor. Entonces tienes que estar en un déficit calórico para que tu cuerpo use esas reservas de energía como debe ser y por lo tanto bajar de peso. Entonces, ¿cómo logramos un déficit calórico? Rápidamente, ¿no? Primero que nada te voy a decir que hay unos ciertos rangos en los cuales me he dado cuenta que los hombres y las mujeres caemos. Normalmente, normalmente las mujeres para bajar de peso tienen que consumir más o menos entre mil a mil cuatrocientas calorías. Eso es lo normal. Digamos que si eres bien alta, mil cuatrocientas calorías. Y si eres bien bajita, mil calorías al día para que bajes de peso. En el caso de los hombres, los hombres es más o menos entre mil quinientas a mil ochocientas calorías. ¿Ok? Si eres bien alto, mil ochocientas calorías, comienzas a bajar de peso. Y si eres bien bajo, mil quinientas calorías y comienzas a bajar de peso. ¿Ok? Eso es en rango general. Yo sé que no te puedo dar algo a ti personalizado al cien por ciento, pero es de muy gran ayuda. Ahora, otra cosa que me ayuda mucho a hacer el déficit calórico o a estar en déficit calórico es básicamente el contar calorías. Pero obviamente, ¿cómo cuentas calorías? Es un poco difícil. Hay aplicaciones allá afuera que te pueden ayudar. Por ejemplo, hay uno que se llama MyFitnessPal, que es el que yo uso. Ahí voy a poner un link en la descripción para que lo puedas chequear. Lo puedes tener en la computadora o lo puedes tener en tu celular, en tu smartphone. Y entonces puedes lograr contarlas y saber exactamente cuánto comes. Y ahí no vas a parar de comer. ¿Ok? Paso número dos. Paso número dos, que es un truco en realidad que se llama saltar el desayuno. Bueno, olvídate del desayuno. Yo sé que es un poco difícil de entender esto, ¿no? Pero es básicamente basado en lo que es el ayuno intermitente. Si no sabes lo que es el ayuno intermitente, chequea mis videos sobre el ayuno intermitente y yo te puedo ayudar con el tema. En realidad es espectacular. Todo el mundo lo está haciendo. La gente en Hollywood lo hace. Gente acá lo hace para controlar el peso. ¿Por qué no implementar esto en tu vida? Que te puede ayudar enormemente. En mi caso yo lo vengo haciendo por ya casi cuatro años y es lo mejor. Yo nunca me subo de peso. Siempre me mantengo en el peso que quiero y estoy feliz. ¿Ok? El ayuno intermitente. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo implementamos? Simplemente saltar el desayuno. Yo me he dado cuenta que es la forma más fácil, más rápida de lograr resultados. Simplemente saltarte el desayuno te va a ayudar a controlar ese exceso de calorías. Entonces, digamos que si tienes tú mil calorías, eres una mujer chiquita y tienes mil calorías que comer nada más, si tienes cinco comidas al día, imagínate, son 200 calorías por comida, vas a comer como un pollito y no vas a estar satisfecha y no vas a poder, vas a estar molesto en realidad. Entonces, lo que yo te puedo aconsejar es que esas mil calorías lo separes en dos comidas grandes y un pequeño snack. Entonces, una vez que te despiertes, digamos que te levantas seis, ocho de la mañana, lo que te recomiendo es que no comas rápidamente si no tomes agua o café sin azúcar, sin crema o un té verde, si quieres, que te pueden ayudar a correr esa primera comida hasta la mediodía, de repente, o dos de la tarde. Entonces, por regla general, una vez que te despiertas, seis horas después de despertarte va a ser tu primera comida. Ahora, si entrenas en la mañana y tienes que hacer muchas cosas en la mañana y dices que necesitas eso para energía, no hay problema, comienza a empujarla lo más que pueda. Vas a comienzo y después vas a lograr esas seis horas. En mi caso, yo me voy a entrenar al gimnasio sin comer, regreso, sigo haciendo mis cosas durante el día y sin comer hasta las dos de la tarde, que es mi primera comida. Así que, si yo puedo, yo creo que tú puedes también. Ahora, acuérdate que el ser humano se adapta a todo, ¿no? Si nunca te levantas temprano y un día tienes que levantarte a las cinco de la mañana y comienzas a poner tu alarma, tres, cuatro semanas a la quinta semana vas a despertarte sin alarma porque simplemente tu cuerpo se acostumbra a todo. Paso número tres. El paso número tres sería prestarle atención a tus macroalimentos, a tus macros, ¿ok? Los macros es importante para tener algo balanceado. No podemos comer simplemente el 100% de nuestra comida en proteína y no podemos comer el 100% de nuestra comida en carbohidratos nada más o en grasa, ¿no? Entonces, tiene que hacer un balance de los tres. Entonces, para tener un balance de los tres, esto es lo normal, digamos. Esto es lo que funciona bastante, ¿ok? Funciona bastante el hecho de que tú puedes tener en proteína, el 40% de tu comida tiene que ser proteína, después el 25% de tu comida tienen que ser grasas y el otro 35% de tu comida tienen que ser carbohidratos. No es recomendable simplemente eliminar las grasas y tampoco es recomendable simplemente eliminar los carbohidratos como mucha gente que quiere hacer esas dietas que son baja en carbohidratos o baja en grasas y después terminas haciendo un imbalance en tu cuerpo, ¿no? En tu fisonomía y obviamente te puede dar problemas más adelante. Si yo elimino la grasa de mi dieta, obviamente mi cabello va a estar mal, mi piel va a estar mal, mis uñas van a estar mal, no van a crecer. El buen colesterol es producido por grasas, entonces por grasas en tu alimentación y obviamente todas las hormonas son hechas también de buen colesterol, también de buenas grasas. Entonces, si yo no le pongo grasas a mi alimentación, mi testosterona va a bajar y van a haber otras repercusiones que no quiero en mi vida. Así que ya sabes, ¿no? El primer paso, comer en un déficit calórico, significa contar tus calorías y saber cuánto necesitas comer. El segundo paso es básicamente saltarte el desayuno, cosa que tengas más espacio de esas calorías y puedas comer mejor. Y el tercer paso es controlar tus macros. No necesitas seguir a entrenar, no necesitas seguir a hacer nada más, simplemente esos tres pasos y te van a ayudar. Obviamente, si vas a entrenar tres, cinco veces por semana, mucho mejor. Obviamente, si tomas mucha agua durante el día, mucho mejor. Obviamente, si te sientes motivado y vas al gimnasio, mucho mejor. Pero estos tres pasos son básicos y te van a ayudar a lograr esos resultados. Ok, eso es todo en el video. No te olvides de comentar, ponle me gusta y comparte el video. Y especialmente, por favor, suscríbete al canal y ahí estamos conversando. No te olvides que el éxito está en tus manos. Este es Daniel Carbonell. Nos vemos pronto. Chao.